... Desde el principio de su carrera, su objetivo ha sido entender el cáncer. Hace casi 30 años, su equipo logró aislar el primer gen humano mutado... ...capaz de causar esta enfermedad. Hace 12 años volvió a España para crear y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...el CEMIO, que se ha convertido en un modelo de investigación de excelencia... ...no solamente para España, sino para todo el mundo. Nuestro invitado de hoy es Mariano Barbacil. Estados Unidos realmente se está tomando el cáncer en ser, europeano. Y de ahí que en Estados Unidos, si uno es americano y tiene un cáncer... ...tiene un 59% de probabilidades de sobrevivir más de 5 años... ...sin embargo, si uno es un europeo, solo tiene un 43%. Yo no creo que sea ningún europeo. Simplemente es una persona dedicada como muchas otras. En ningún momento me creo nada especial ni nada por el estilo. Qué duda cabe que el reto de poder hacer el primer Centro de Investigación Oncológica... ...a nivel nacional en España es una oportunidad que, bueno, siendo español... ...pues no podía dejar pasar. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a un icono de la ciencia en España. Alguien que nos puede contar realmente cómo se hace ciencia... ...y especialmente un tipo de ciencia que nos afecta mucho a todos... ...como es la investigación en cáncer. Hoy tenemos con nosotros al doctor Mariano Barbacil. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchas gracias. No sé si le ha parecido bien, si se siente cómodo con lo de icono... ...pero lo cierto es que hemos hecho un pequeñísimo experimento... ...y está claro que cuando preguntamos a la gente por la calle... ...o a la gente que no sabe de ciencia, por el nombre de un investigador... ...el suyo sale enseguida. Eso es un poco una responsabilidad, ¿no? Evidentemente la palabra icono no me gusta, es un investigador más... ...que intentó hacer las cosas lo mejor posible. Pero hagamos un repaso rápido a su vida como investigador. Si echa un vistazo a cómo empezó y a lo que sabe ahora en sus casi 40 años de carrera... ...como investigador, ¿creyó que iba a llegar a este punto en el que se sabe tanto... ...o por el contrario pensó más bien que sería mucho más sencillo de lo que ha acabado siendo? Bueno, uno cuando tiene 21 años creo que no se plantea lo que va a pasar 40 años después. Pues lo que sí está claro es que yo entonces tenía mucho hambre de aprender... ...mucho hambre de investigar, mucho hambre de descubrir cosas nuevas... ...y lo que sí puedo decir es que estoy muy satisfecho de que 40 años después... ...sigo teniendo el mismo hambre y las mismas ganas... ...porque todavía nos quedan tantísimas cosas que descubrir... ...que desde luego por falta de interés no es el día a día de cualquier investigador. O sea que no nos va a decir en esta entrevista tampoco cuándo se va a curar el cáncer, ¿no? No, porque ojalá lo supiéramos. Aparte que a mí no me gusta el término curar el cáncer. El cáncer es un conjunto de muchas enfermedades y requiere un abordaje muy interdisciplinar. Es decir, no podemos pensar en el cáncer, por lo menos hoy en día, como pensamos... ...en una infección que puede ser tratada con unos antibióticos. El cáncer es algo mucho más complejo y habrá que irlo tratando poco a poco... ...y además cada tipo de cáncer va a tener una trayectoria totalmente distinta. Vamos a hablar de esto un poquito más tarde, pero un poquito más adelante en la entrevista. Pero en este programa nos interesa mucho quién hace la ciencia... ...y por eso queríamos también empezar por su biografía, por algo que se ha contado un poquito menos... ...que es su niñez, su infancia. O sea, ¿qué fue lo que le movió a empezar una carrera de científico? ¿Tenía tal vez modelos en casa o hubo alguien que le encaminó? No, no, bueno, sí y no. En casa no hubo ningún ejemplo porque, desgraciadamente, la trayectoria de la familia... ...pues no, es decir, no ha habido ningún médico ni ningún investigador antes. Yo siempre he tenido mucho interés en conocer lo desconocido. Y esto es algo intrínseco, imagino, en mi persona. A mí me hubiera gustado, si se me hubieran dado muy bien las matemáticas, haber quizás sido astrofísico... ...de estudiar el origen del universo, de dónde venimos, por qué somos, por qué hay materia... ...por qué hay mucha más materia que antimateria, es decir, los fundamentos de lo que somos. Quizás la matemática no se me dio también como la química, que me dediqué, me interesé por saber lo que somos... ...pero como desde un punto de vista biológico, como organismos vivos. Y esto también contribuyeron dos profesoras durante el bachillerato, que es lo que yo estudié... ...cuando tenía 13 y 14 años, que realmente me inculcaron este interés. Y esto es muy importante, es decir, el reconocer la función del profesor, sobre todo a esa edad tan tierna... ...donde uno puede desviarse fácilmente. Entonces yo les estoy muy agradecido a estas dos profesoras. Es una edad muy importante, ¿verdad? En la que realmente si encuentras a alguien que te ilumina un terreno u otro, es delicioso. Sobre todo el que no te desvíes. ¿Le sigue interesando la composición del universo, la materia oscura, la energía oscura? ¿Eso todavía tiene tiempo para dedicarse a eso? Muy de lejos, muy de lejos, porque es muy complicado, pero evidentemente sí que me interesa. Cuando usted tenía 24 años, si yo no estoy mal informada, ya tenía una plaza de investigador aquí... ...y sin embargo optó por irse a investigar a Estados Unidos. Fue una época en la que eso todavía no era tan común como ahora y además coincidió con todo un grupo de investigadores... ...creo que más o menos de la misma generación que emigrasteis, no sé si es la palabra correcta... ...a centros de investigación muy importantes en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa decisión y qué fue lo que encontraron allí y lo que encontró en su caso? Bueno, para mí el marchar a Estados Unidos era algo absolutamente obvio. Es decir, no fue algo tan lógico que ni siquiera lo planteé como una posibilidad de no hacerlo. Era salir de España. En aquella época además había motivos fuera de la ciencia también que hacía apetecer salir de España... ...pero sobre todo fue un motivo puramente científico. Es decir, Estados Unidos es la cuna de la ciencia en estos momentos y lo era entonces... ...y entonces era ir a donde está la cuna de la ciencia para formarte mejor y para ser un mejor profesional. Es decir, fue una cosa que ni nos lo planteamos, ni yo ni las personas a las que se refiere. Era el salto obvio y lógico el ir a Estados Unidos a investigar. Lo hablaron entre ustedes, o sea, ustedes se conocían desde antes y pienso seguramente... ...y fue una decisión conjunta o cada uno por su lado coincidió que fue así. Era algo que ya estaba en la cultura del investigador. Es decir, de la generación de investigadores que nos formamos en aquella época... ...por ejemplo en el Centro de Investigaciones Biológicas, prácticamente todos nos fuimos a Estados Unidos. Es decir, era algo estándar de eso dentro de ese ambiente. En cambio, si nos pasáramos al ambiente de la universidad, en aquella época la universidad complutense... ...pues no era ese el ambiente que había. Entonces esto es un poco la cultura del medio que también influye muchísimo en las carreras de las personas. ¿Y qué contraron allí? ¿Cómo era de distinto el ambiente de investigación y de ciencia allí respecto al que tenían aquí en España? Bueno, yo he de decir que el ambiente que había en el Centro de Investigaciones Biológicas... ...con los David Vázquez, con los Margarita Salas, con los Eladio Viñuela y otros muchos en aquella época... ...que no fue un salto muy grande. Es decir, aquí se estaba haciendo ya ciencia. Ese fue el germen de lo que es hoy en día la ciencia biomédica española. Y evidentemente uno va a aprender muchísimas cosas y sobre todo la posibilidad de ir a Estados Unidos a mí me permitió elegir el campo. Es decir, en aquellos momentos prácticamente no había investigación en cáncer en España, por lo menos en términos de oncología molecular. Entonces para mí fue un salto de poder hacer lo que a mí me gustaba hacer. Y luego los recursos, claro, los recursos que había en Estados Unidos, evidentemente, tanto de reactivos, de medios, de aparataje, de equipamiento... ...evidentemente no los teníamos aquí. Pero la cultura, que es lo más importante, en el Centro de Investigaciones Biológicas ya existía. Pero el tema ya lo había decidido de antemano. O sea, usted quería investigar en cáncer y aquí no había. Exactamente. Yo el tema ya lo había decidido de antemano. Entonces cuando vi que en España no había campo en esa área, tomé una decisión que creo que fue una decisión acertada. Que fue aprender a investigar aquí. Es decir... Los rudimentos y el método. Exactamente. El método científico. Porque si uno no sabe el método científico no puede investigar. Entonces para aprender el método científico lo mismo da, trabajar en un área que en otra. Entonces yo escogí el laboratorio del doctor David Vázquez, que está a un nivel internacional como el mejor. Y allí aprendí a investigar. Aprendí a investigar sobre antibióticos y sobre síntesis de proteínas. Pero lo que allí aprendí me valió y me sigue valiendo. Hoy en día todavía a veces recuerdo cosas que aprendí en el laboratorio de David Vázquez... ...para poder seguir investigando, en este caso ahora ya en el área de cáncer. ¿Fue fácil encontrar un laboratorio que le acogiera un director, no sé si de tesis? No, yo ya la tesis la hice con David. Entonces, ¿cómo fue el...? No, fue muy fácil porque yo tuve suerte, bueno, suerte acompañada de mucho trabajo. Y yo tenía 14 publicaciones ya cuando leí la tesis, con lo cual yo escribí, en aquella época no había e-mail, escribí a 10 investigadores que en aquellos momentos eran los más punteros. Y de ellos pues me aceptaron 6 y de esos 6 escogí el que creí que era más conveniente para mi formación. Bueno, tenemos el tema, tenemos un laboratorio adecuado, tenemos un entorno adecuado. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar el hallazgo que luego ha sido definitorio para su carrera? Y entiendo que para toda el área de investigación en cáncer que fue el del primero en cogen. Bueno, tardó 82 menos 74, 8 años. 8 años. ¿Es un tiempo normal? No, muy corto. Muy corto. Y hay una cosa que en la Wikipedia, que es una fuente maravillosa de información, se cuenta, pero no tengo claro si fue una sorpresa, si fue una búsqueda exproceso. O sea, ustedes ya sabían, ya tenían la hipótesis de que tenía que haber una serie de genes que mutaban. Sí, todo esto viene de investigaciones que empezaron, bueno, empezaron mucho antes, pero podemos ponerle una fecha de 1970 cuando se define molecularmente el primer oncogen. Que es un oncogen que se descubrió en un virus, en un retrovirus de aves, el llamado Rouse Sarcoma Virus, el virus del sarcoma de Rouse. Y digo que empezó, podemos poner esa fecha porque en realidad, y esto es una pequeña anécdota, Rouse, Sir Python Rouse descubrió este virus en el año 11, 1911. De hecho, es el récord de tiempo que ha durado desde que alguien hace un descubrimiento hasta que se lo reconoce el comité de los premios Nobeles, ya que Sir Python Rouse consiguió el premio Nobel en el año 66, es decir, 55 años después del descubrimiento. Esto quiere decir que a veces la ciencia avanza rápido y otras veces no tan rápido. Entonces, ya digo, volviendo al año 70, se descubrió que una secuencia de nada muy pequeñita, de un gen muy pequeñito, era capaz de inducir todo un proceso tumoral. Eso era un descubrimiento que ya se conocía y en el año 86, perdón, en el año 76, es decir, 6 años después, Harold Barmos y Michael Bishop demuestran que este gen que se creía vírico, en realidad no es vírico, sino que viene del genoma normal del pollo. A partir de ahí, se ve que estos genes están conservados en la evolución desde las aves a los mamíferos, y este mismo gen existe en seres humanos, entonces la búsqueda de tratar de ver si este tipo de mutaciones ocurren también en el cáncer humano, pues es algo obvio, es algo, es una consecución, de un seguimiento de descubrimientos anteriores, es decir, normalmente en ciencia es así como funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues lo intentamos unos pocos y tuvimos suerte, tres laboratorios, de conseguir aislarlo, pues en el año 82. O sea, que fue una competición, una carrera a tres bandas de... Bueno, una carrera, una carrera, hasta le voy a contar otra anécdota, porque en nuestro caso, más que una carrera, nosotros íbamos muy por detrás, porque era mi primer trabajo como investigador independiente prácticamente, el otro de los investigadores también, también era muy joven, y el otro ya era más, ya era associate professor en el MIT, pero recuerdo un día que el doctor Eugenio Santos, que entonces estaba haciendo su formación postdoctoral conmigo, llegó al laboratorio muy deprimido con una noticia del New York Times que estos dos otros investigadores ya habían aislado el oncogen humano, entonces me dijo, pues ¿para qué seguir trabajando? Entonces yo recuerdo y le dije, mire Eugenio, el aislamiento es muy importante, pero después queda toda una biología detrás de entender cómo un gen puede producir cáncer, el cáncer es muy complejo y esto es solo un primer paso, así que hay que seguir trabajando, aunque no seamos los primeros. Bueno, pues resulta que afortunadamente esa información no era correcta, no habían aislado el gen todavía, y al final lo aislamos los tres grupos al mismo tiempo en la primavera del año 82, y los trabajos salieron publicados, uno a finales de abril y los otros dos en el mes de mayo. ¿Cómo vivieron eso entre ustedes? ¿La relación entre los grupos era como amigablemente de mirarse así o era de colaboración cercana? La verdad es que nosotros éramos lo que se conoce en inglés como un underdog, éramos, por poner un símil que entiende la gente, el alcorcón, es decir, que nadie esperaba que ganara el Real Madrid, ni siquiera muchísima gente había oído hablar del alcorcón. De hecho, le voy a contar otra breve anécdota, yo presenté estos resultados mediante una comunicación voluntaria, es decir, no había sido invitado al Congreso, habían sido invitados los otros dos, que eran los que eran más conocidos, yo no era conocido en lo absoluto. Entonces llegó un investigador muy famoso, muy conocido, y vio mi trabajo y me dio la enhorabuena, y me preguntó que con quién había trabajado, si con el doctor Wiggler o con el doctor Weinberg. Le dije, no, no, mire, yo trabajo por mi cuenta, y no se lo creía. Entonces me acuerdo que me hizo una esa pregunta, me dice, ¿me quieres decir que esto lo has hecho tú, tú solo? Tú solo, tú solo, tu equipo, se entiende, ¿no? Y yo no te conocía, y yo, bueno, pues espero que ya me conozcas a partir de ahora. O sea, que nosotros, los otros dos grupos, y de hecho esto está escrito en un libro que se escribió, escribió una periodista americana sobre un poco la biografía de Robert Weinberg, que nosotros salimos de la nada, es decir, el doctor Weinberg no había oído nunca hablar de Mariano Barbacín, y bueno, fue nuestro primer trabajo. ¿Por qué tuvieron suerte ustedes? Suerte, no sé si es correcto. Sí, sí, no, suerte es una palabra totalmente aceptable. ¿No fue más, no sé, más intuición o un trabajo técnico mejor? ¿Qué fue lo que marcó, lo que les dio la ventaja? No, esto siempre digo la palabra suerte porque evidentemente la suerte siempre juega un factor, lo que pasa es que evidentemente a la suerte hay que provocarla. No, a mí lo que influyó muchísimo fue las conversaciones que tuve con Ángel Pellicer, con el doctor Pellicer, el doctor Pellicer estaba formándose en el laboratorio de Richard Axel, que estaba contiguo al laboratorio de Mike Wiggler, de hecho Mike Wiggler colaboraba con Richard Axel. Y Ángel, el doctor Pellicer fue el primero capaz de introducir un gen de mamíferos en una célula de mamíferos, que esto en aquella época pues era un hito, es una cosa que hace cualquier becario, cualquier técnico, pero en aquella época pues fue un hito. Entonces eso me ayudó a mí muchísimo para aplicar esa tecnología, una tecnología muy simple pero muy necesaria, a el problema que nosotros estábamos buscando. De hecho yo fui al laboratorio de Ángel Pellicer a aprender esa tecnología. Ángel sigue en Estados Unidos. Doctor Pellicer, Ángel Pellicer sigue trabajando en la Universidad de Nueva York, en NYU. En cambio Eugenio Santos está también dirigiendo, está en España dirigiendo otro centro importante. Doctor Santos, Eugenio Santos se volvió a España un poco antes que yo a dirigir el centro de investigación del cáncer de Salamanca. O sea que todas estas personas de las que estamos hablando han acabado siendo personajes que han delimitado la historia del cáncer y de la investigación en cáncer en la última década, las últimas décadas. Bueno, no sé, quizá la palabra historia, a mí me gusta la historia, me parece demasiado amplia, demasiado grande para nosotros. Esto es un pequeño descubrimiento y que evidentemente dentro del laboratorio del doctor Weinberg también hubo tres, cuatro, cinco, seis investigadores que contribuyeron al descubrimiento y lo mismo dentro del laboratorio del doctor Wigler, allí trabajó el doctor Manuel Perucho que también ha sido parte de estos descubrimientos y luego el doctor Perucho por sí solo, ahí sí que puede decirse que fue por sí solo, descubrió una cosa que hoy conocemos como el fenotipo mutador que es una forma de desarrollarse el cáncer, algunos tipos de cánceres, sobre todo el cáncer de colon. Bueno, ya ha salido una frase que le hemos oído en otras ocasiones que es que el cáncer no es una enfermedad sino que son muchas distintas. Entiendo que el conocimiento de la diversidad del cáncer tiene que ver también con esta nueva forma de investigar el cáncer que ustedes en cierto modo inauguraron que es bucear dentro de las causas del cáncer y ver no solamente la manifestación externa sino lo que hay debajo. O sea, ¿qué significa eso de que el cáncer son muchas enfermedades distintas? ¿En qué son diferentes y qué tienen en común? Si me permite, le voy a hacer la comparación con las enfermedades infecciosas. Es decir, en el siglo XV lo conocíamos, las enfermedades infecciosas las conocíamos como la peste, no sabíamos más. Hoy en día nadie confunde el sarampión con el sida o con la gripe. Entonces hoy en día en el habla popular la gente dice tengo gripe, mi hijo ha tenido sarampión, fulanito ha tenido o tiene el sida. El sida y la gripe son virus RNA distintos, pero no dejan de ser virus RNA, pero nadie confunde la enfermedad. El cáncer desgraciadamente todavía lo hablamos como un conjunto común. Yo le puedo decir que hay tantas diferencias entre el sarampión y la gripe como puede haber entre un sarcoma y una leucemia. Sin embargo, todos tenemos cáncer. Y esto evidentemente dificulta la comprensión de que estamos hablando de un conjunto de enfermedades cuyos orígenes son distintos, cuyas manifestaciones son distintas y cuya terapia tiene que ser distinta. Pero desgraciadamente en el lenguaje común seguimos agrupándolas todas como si fuera una enfermedad y las llamamos cáncer pues como en el siglo XIV llamábamos la peste. O sea que tampoco sería justo esta cifra que se suele manejar frecuentemente, que es la de que se curan el 50% de los cánceres. Eso es tan justo como manejar una cifra que se curan el X% de las enfermedades infecciosas. Hay enfermedades infecciosas que ni las tratamos, la gripe común, un catarro común prácticamente no lo tratamos y hay enfermedades como el del virus de ébola que son intratables, es decir, no hay cura para ellas. Entre estos dos extremos hay todo un espectro de enfermedades. Afortunadamente en el caso de las enfermedades infecciosas hace ya tiempo que hemos pasado de prevenirlas a tratar, al revés, de tratarlas a prevenirlas. Es decir, hoy en día las enfermedades infecciosas ya no son un problema no porque las tratemos mejor, que las tratamos mejor, sino sobre todo porque las prevenimos. Desgraciadamente en el cáncer todavía no estamos en ese nivel y todavía no se pueden prevenir la gran mayoría de los cánceres. Y los que se pueden prevenir no los prevenimos. Antes queríamos hacer un repaso a esto que hemos estado hablando, que es la importancia de profundizar en las bases moleculares del cáncer, con un reportaje que hemos preparado precisamente en su centro. Hasta hace poco el paradigma de tratamiento del cáncer se basaba sobre todo en la observación clínica de los síntomas del paciente y de los tejidos dañados. Actualmente la biología molecular se ha colocado en primera línea en la lucha contra esta dolencia. El análisis del ADN dará lugar en un futuro a tratamientos más personalizados. El cáncer no es una enfermedad única, sino que son múltiples enfermedades distintas, cada una de las cuales requiere un estudio diferente en cuanto a su diagnóstico y en cuanto a su terapia. El cáncer es una alteración de un proceso normal en el organismo. Las células se renuevan continuamente para crear nuevos tejidos. En este proceso a menudo se producen mutaciones que después se corrigen. Cuando se producen demasiados errores, o estos no se corrigen, es posible que se desarrolle un cáncer. De todos los humanos acumulamos a lo largo de nuestra vida alteraciones genéticas. Y las acumulamos en las células tumorales y en el ambiente que rodea a estas células. En un momento de la vida, estas alteraciones hacen que una célula tenga capacidad para generar un cáncer. Las células tumorales tienen una larga vida antes de que se desarrollen los síntomas. La biología molecular se esfuerza por desentrañar las claves del proceso en cada una de sus fases. Así será posible desarrollar nuevos tratamientos o mejorar los ya existentes para cada tipo de cáncer. El diagnóstico molecular es la bisagra que une el esfuerzo del diagnóstico con el esfuerzo de la terapia. El diagnóstico molecular es la herramienta que permitirá trasladar a los pacientes lo que estamos aprendiendo en el laboratorio. Entre las tecnologías más prometedoras de cara a su aplicación clínica, se encuentran los secuenciadores de alto rendimiento para el análisis del ADN. Su coste todavía dificulta la aplicación a gran escala. Sin embargo, esto cambiará pronto. Lo que hace cinco años, genoma de un individuo, genoma de un cáncer, nos costaba 500.000 euros, medio millón de euros. Actualmente nos cuesta 5.000, se ha dividido por qué. En dos o tres años esperamos que esto esté en 300, 500 euros, que es una cantidad que nos permitirá hacerlo a todos los enfermos. Cuando eso ocurra, será posible que una mayoría pueda acceder a lo que ya se vislumbra como un futuro cercano. Un tratamiento más personalizado del cáncer, fruto del análisis de las características genéticas de las células tumorales. Acabamos de ver en el vídeo, doctor, la importancia de toda la parte de los genes, de nuevo, que es lo que hemos estado hablando. Y me gustaría enlazarlo con lo que usted estaba diciendo de la prevención. ¿Qué es lo que hace que un gen mute y que acabe generando un cáncer? ¿Y qué posibilidad tenemos nosotros de evitar esa mutación gracias a medidas preventivas, si es posible? Le voy a contestar la segunda parte primero. Desgraciadamente en este momento no podemos prevenir el cáncer. Y ahora voy a cualificar un poco. Cada vez que una célula nuestra se divide, tiene que copiar unas letras, un escrito, por decirlo así, una frase de 3.000 millones de letras. Durante esa copia se producen cantidad de errores. El hecho de que los seres humanos existamos, o existan los mamíferos, las aves, es porque estos errores se corrigen mediante unas enzimas llamadas enzimas de reparación. Hasta ahí todo perfecto. El problema que hay es que a veces estos enzimas no corrigen todos los errores y a medida que nos vamos haciendo mayores, cada vez van fallando más, por decirlo así. Estos errores, cuando tienen lugar en una zona del genoma que no es muy importante, pues no pasa nada. Ahora bien, cuando ocurren en un gen que regula la proliferación de las células, es decir, el crecimiento celular, entonces sí que puede pasar. Y esto son cosas que no podemos nosotros controlar porque son intrínsecas a la vida. Son tan intrínsecas a la vida como puede ser el envejecimiento. De hecho, es un envejecimiento, es parte del envejecimiento. Entonces, en un principio, hoy en día, la ciencia no sabe, no conoce lo suficiente como para poder prevenir estos errores. O sea, los errores forman parte... Intrínsecos. De nuestra vida, de nuestro envejecimiento, de nuestra división celular. Y ese es también el motivo, probablemente, de que haya más cánceres a medida que la gente envejece. Exactamente. Ahora bien, habiendo dicho esto, el ser humano, a veces, en sus costumbres, me atrevería a decir en su torpeza, ayuda al proceso. Y, sobre todo, el caso más flagrante, evidentemente, es el del tabaco. Todos sabemos que el tabaco causa, ayuda a esas mutaciones. Es decir, las mutaciones se pueden producir o por errores intrínsecos de la replicación, de la división del DNA, la duplicación del DNA, que no podemos evitar. O, a base de introducirnos voluntariamente, agentes carcinogénicos, agentes que mutan el DNA por una reacción química que es perfectamente conocida. Entonces, lo que no se entiende es que en una sociedad culta, en una sociedad bien informada, todavía sigamos introduciéndonos venenos, agentes carcinogénicos, en el cuerpo, de forma voluntaria. ¿Y el sol? El sol hay que cualificarlo más todavía. Es decir, el tabaco es un agente carcinogénico, sí o sí. El sol no. El sol solamente es carcinogénico cuando causa herida, cuando causa daño tisular. Es decir, que el sol es bueno tomarlo siempre que no cause herida, que no cause daño al tejido. Porque entonces sí que al causar daño hay una reparación, se hace una reparación que no está, digamos, que no es normal, que no está programada exactamente. Y ahí se aumentan las probabilidades de mutación. Hemos hablado de dos agentes. ¿Significa que no hay más, que no se conocen más? ¿O que la interacción entre todos los demás agentes va a ser tan complicada que realmente no se puede plantear el tratar de controlarla? En las sociedades occidentales todos los agentes carcinogénicos han sido ya menos uno, el tabaco. Los demás han sido ya prohibidos, eliminados. Tenemos los arbestos, las anilinas. Es decir, tengan en cuenta que el primer cáncer ocupacional se descubrió en los desollinadores de Londres, en el siglo XVII. El hollín es un agente carcinogénico, la gente entonces no se lavaba, se tocaba y sobre todo se producía cáncer de escroto. La gente iba a orinar y no se lavaba las manos y eran hombres los que trabajaban de desollinadores. Ese es el primer cáncer ocupacional. Hoy en día ya no hay ningún cáncer ocupacional en las sociedades occidentales, seguro que todavía los hay en los países en vías de desarrollo, pero no en nuestra sociedad. El único cáncer, curiosamente, que hay es de placer, es decir, es de entretenimiento, es decir, es el tabaco. Saltamos a otra parte de la entrevista que tiene que ver con avances incluso tecnológicos. Los chips. Hubo una época cuando, creo recordar que tiene, justamente cuando empezó el CEMIOS, y yo no recuerdo mal, que se empezó a hablar del oncochip. En aquel momento se describió como un aparatito donde se podía analizar muy rápidamente muchos genes y se dijo que eso podría servir para diagnóstico y también para tratamiento. No, diagnóstico. Diagnóstico. Esto fue quizás hace ocho años aproximadamente. Sí, pues los primeros trabajos datan de hace 14 años ya, pero sí, en España se empezó a hablar en el año 2000. ¿Se ha cumplido eso que se dijo en su momento? Bueno, es una técnica más. Quizás, en mi opinión personal, fueron más el ruido que las nueces, porque es una técnica que da mucho ruido de fondo, es decir, da mucha información que no sirve para nada. Y es difícil extraer la información verídica, la información útil. En realidad, hoy en día, quizás el desarrollo más importante estaría en la secuenciación, en la ultrasecuenciación. El objetivo, en cualquier caso, entiendo que es parecido, que es conseguir que el diagnóstico de cada cáncer sea muy preciso para cada persona, para cada paciente. Sí, ese es el objetivo último. Y ese se está consiguiendo. Se está consiguiendo, por supuesto. A mí no me gusta la palabra personal, medicina personalizada, porque seguro que las personas que no sean expertas pueden, y con razón, pensar que se va a hacer una terapia exclusivamente para don José García Fernández. Y no es así. Lo que se está haciendo hoy en día es la medicina estratificada, la terapia estratificada, es decir, por grupos de pacientes, dependiendo del patrón de mutaciones que tengan en sus tumores. ¿En qué medida se conoce ya este patrón y cuánto falta por conocer? Bueno, esto es donde más avances se han producido en los últimos años. La tecnología de ultrasecuenciación era algo impensable hace poco más de una década. Todos recordamos el genoma humano, el debate que hubo sobre que esto era una barbaridad, que se iba a gastar muchísimo dinero, bueno, lo de siempre, que lo único que hace es frenar a la ciencia. El genoma humano se estableció, se determinó, porque esto no es un descubrimiento, esto simplemente es obtener información, y ahí está, se tardó más de diez años, y hoy en día, lo que en aquella época se tardó más de diez años, hoy en día se puede hacer en un par de meses. Estamos hablando de una década, no estamos hablando de un siglo, es decir, esto ha avanzado muchísimo. Y en la costa oeste americana ya hay una compañía de biotecnología que tiene, ha puesto a punto, ha mejorado la tecnología y dice que esto se podrá hacer en 48 horas. ¿Eso significa que se podrá hacer para cada paciente? Cada paciente se puede determinar el genoma del tumor de cada paciente. Y tratar en consecuencia. Y tratar en consecuencia. Es importante aclarar que en estos momentos el arsenal terapéutico que tenemos es tan limitado que esta información todavía no es necesaria, es decir, digamos que nos sobraría información, nos sobraría información, pero bueno, es importante saber que la información está ahí para cuando tengamos más y mejores drogas, fármacos en que sea. Porque parecen haber avanzado a diferentes velocidades, la investigación del laboratorio y la investigación farmacológica, o me equivoco, es una... No, pero esto siempre pasa, es decir, el conocimiento siempre es más fácil, siempre es más fácil saber cuál es un problema que resolverlo, ¿no? Y esto lo vemos todos los días en ámbitos fuera de la ciencia. Vamos a pasar a otra parte de la entrevista en la que creo que usted se va a sentir especialmente cómodo porque tiene motivos, que es el centro que dirige, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es un centro modelo en la investigación en España. Quisiera, sobre todo, que nos contara, o empezar, por cómo tomó la decisión de regresar a España para dirigir este centro. ¿Fue una decisión complicada? ¿Tuvo miedo de que fuera una esperanza que no se acabara cumpliendo? No, la verdad es que fue lo que en inglés se llama un gut feeling, que en castellano, no sé, es algo, digamos, algo que te sale de dentro, pero que no viene de la cabeza, te sale de las vísceras. Bueno, pues tomé la decisión y, bueno, todavía era relativamente joven, es decir, tenía una carrera por delante, en aquel momento tenía 48 años, y decidí intentarlo. Y que, bueno, ha salido muy bien. Yo creo que sí, pero antes decía que me gusta hablar de ello, me gusta hablar un poco en privado, en público, no tanto porque, bueno... Hay que presumir de los éxitos también, ¿eh? Me siento un poco incómodo, pero bueno, lo importante es, yo lo que valoro aquí es que hemos demostrado que en España se puede estar entre los mejores del mundo y no necesariamente conduciendo un Ferrari. ¿Cuál es la diferencia entre el CENIO, no me refiero ya al resultado, a la calidad, sino en el modo de funcionamiento, ¿qué es lo que ha hecho que el CENIO sea un centro de excelencia? Pues algo sencillísimo y que es preocupante y que algo tan sencillo no se ha puesto en práctica. Es importar el modelo anglosajón dándole unas pinceladas correctivas para aplicarlo a la idiosincrasia española, a la idiosincrasia europea, casi mejor dicho. ¿Cuál es esta idiosincrasia? Bueno, en España tenemos un sistema, aunque quizás este no sea el mejor momento, tenemos un sistema mucho más de seguridad en el empleo, la gente tiende a ser más, querer ser más uniforme, pero en general el sistema de gestión, su formato básico, sus principios, es un sistema anglosajón. Es decir, un sistema de autogestión y de rendimiento de cuentas a posteriori. Es decir, la administración mediterránea, no quiero decir española, la administración francesa, italiana, española, se basa en controlarte desde un principio. Es decir, se basa en la asunción de que tú vas a hacer algo malo y te pone todas las trabas posibles para que no lo hagas. Si lo haces, luego no pasa nada. Creo que en la política española tenemos cientos de casos. El modelo anglosajón es al revés. Te dejan hacer y luego te pasan cuentas. Te piden cuentas. Y si no lo has hecho bien, tu carrera ha acabado. ¿Cómo es este proceso de petición de cuentas en el ámbito de la ciencia? Muy sencillo. Nosotros tenemos dos tipos de petición de cuentas. Uno, que curiosamente está en el sistema, pero no se nos ha pedido, que es la productividad científica, que es la evaluación por publicaciones, por número de publicaciones y sobre todo por el impacto de esas publicaciones. Y luego está la parte económica, la cual eso está perfectamente establecida. Nosotros tenemos auditorías del Tribunal de Cuentas, de la Inspección General de la Administración del Estado. Se hacen auditorías y llevamos ya más de seis años con una auditoría totalmente perfecta, en la cual no hay ni una desviación de un solo euro. Y es sencillo. Ha mencionado las publicaciones, doctor, y yo creo que no todo el mundo entiende, fuera del ámbito de la ciencia, el valor de una publicación científica. El hecho de que ustedes, antes de publicar en una revista científica, tienen que superar un examen entre sus propios colegas, que determinan qué merece ser publicado y en qué revista de qué importancia. Esto es así, ¿verdad? Bueno, la investigación científica inventó la globalización antes de que se inventara la globalización. Es decir, la investigación científica, ya en la época de Cajal, uno de los límites que tuvo Cajal fue darse a conocer, porque entonces no existían las publicaciones científicas como hoy las conocemos. La publicación científica es todo en un idioma común. Es decir, esto que aquí todavía nos peleamos, no solo en España, sino en Europa, profesionalmente tenemos que tener un idioma común. Y esto está ya totalmente establecido, es el inglés. De hecho, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el idioma oficial para la ciencia es el inglés. Todas las conferencias, seminarios, todo es en inglés. Entonces, nosotros, que nuestro interés es dar a conocer lo que hemos hecho. Es decir, que nuestros conocimientos se globalicen. Entonces, evidentemente, dependiendo de la calidad de esos conocimientos, o de la relevancia, o de la importancia, tienen un índice de impacto mayor o menor. Y esto, en números, se suele medir por la revista en la cual aparecen estas publicaciones. ¿Qué es lo que determina que una cosa sea buena? De más impacto, menos impacto. Esto les pasa a ustedes en el mundo de la comunicación. No es lo mismo publicar un artículo en un pequeño periódico local que publicarlo en el país o en el New York Times. ¿Usted, a pesar de su dedicación, entiendo que obligada como director del centro, sigue investigando? Sí, bueno, yo tengo dos trabajos muy claramente separados. Uno, que espero poder dejarlo dentro de poco, que es la gestión del centro. Es decir, tenga en cuenta que a veces me dicen, tú diriges el centro. Bueno, yo es que lo hemos creado, porque evidentemente no he sido yo solo, pero el equipo ha creado el centro y ahora se dirige el centro. Esa ha sido la parte más dura, por decirlo así, porque ha habido que establecer toda una serie de normas que no estaban dentro de nuestra cultura. Como le decía antes, la cultura es fundamentalmente anglosajona. Entonces, esto ha costado su esfuerzo. Pero yo no he querido seguir dejando la investigación, porque es lo que más me gusta, es para lo que sirvo. Y todavía tengo un grupo de 16 personas que seguimos tratando de ir descubriendo poquito a poco todos esos secretos que sigue manteniendo el cáncer. ¿Y cuál de los dos problemas, cuál de los dos mundos, el de la gestión o el de la investigación, le mantiene por la noche despierto? Solo dormir bien. Ah, muy bien. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dedicado para explicarnos no solamente qué se sabe del cáncer, sino también cómo se investiga y cómo ha sido su inicio y su vida como investigador. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima, espero. Y a ustedes, señores, muchas gracias también por estar con nosotros. Esperamos que vengan a una próxima entrevista con otro protagonista de la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!